Fiscalía General del Estado. Informe semanal. Se receptaron cuatro testimonios anticipados en caso Odebrecht. En la Corte Nacional de Justicia y con la litigación del doctor Carlos Baca Mancheno, se recibieron los testimonios anticipados de Cleber B., Gustavo M., José Rubanté, procesados por presunto delito de asociación ilícita y de Alfredo A., actualmente dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Todos los testimonios recibidos a lo largo del día de hoy, que son cuatro testimonios en total, permiten que se confirme y que se vaya sustentando la acusación fiscal. Las investigaciones abiertas en este caso son diversas y abarcan otros presuntos delitos. Investigaciones e instrucciones fiscales por lavado de activos, crimen organizado, cohecho, concusión, etc. En este caso, lo que ocurre es que la investigación es integral, no solamente reducida a este tema de la asociación ilícita. Los testimonios anticipados abonaron a confirmar la teoría del caso que ha planteado la institución. Las investigaciones van a continuar sobre todas las personas y sobre todas las circunstancias. Este es uno de los casos que está en investigación. La Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso de actuar en derecho, objetiva y éticamente sin perseguir a nadie, ni dejar en la impunidad ninguna infracción. Fiscal Carlos Baca Mancheno participó en ceremonia de relevo de mando del Comandante General de la Policía. Luego de participar en el relevo de mando del Comandante General de la Policía, la máxima autoridad de la Fiscalía se refirió a los siguientes temas. Fernando Villavicencio Sobre el señor existe una orden de detención, una orden de prisión preventiva, y él es una persona que, en tanto esté vigente la orden de prisión preventiva, tiene que cumplir la orden judicial. Asistencia penal de los Estados Unidos Esa investigación ya ha sido remitida por parte de los Estados Unidos. En los próximos, posiblemente en los próximos días, vamos a poder procesar esa información y vamos a poder entregársela también a la ciudadanía para que la conozca. Información muy relevante de los movimientos que se hicieron en el sistema informático de la empresa Odebrecht. Cámara encontrada en el despacho presidencial. Están siendo investigados los hechos para establecer si en esos hechos qué personas podrían potencialmente tener responsabilidad. Sobre el supuesto manejo de redes sociales de Ricardo Ere, que cumple arresto domiciliario por presunto delito de asociación ilícita, manifestó Ese es un tema que no le corresponde a la Fiscalía, ese es un tema que le corresponde a las personas que tienen la custodia del detenido. Se desarticularon organizaciones delictivas y se realiza operativo por supuesta evasión tributaria. En un primer operativo, Tío Leo, se realizaron 18 allanamientos, 15 inmuebles y tres bodegas en Carapungo, San Juan de Calderón, La Pampa, Quitumbe, Sector Lesmil y Monjas, donde se detuvo a 25 personas, de las cuales 18 fueron aprendidas. Además, incautaron 19.5 kilos de pasta base de cocaína, siete autos y aproximadamente 35 mil dólares en efectivo. En el segundo operativo, denominado Quindiana, se realizaron siete allanamientos y se detuvo a siete personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada. Durante la madrugada del 22 de septiembre, se desarrollaron tres allanamientos simultáneos en Quito, en los sectores de Tumbaco, Cumbayé y Cutuglágua, por el presunto delito de defraudación tributaria, en el que estaría involucrada la empresa Turbomotores, ecuatorianos Turbo Bacus, S.A. También se detuvo a los ciudadanos Hierbo B. y Esteban P., quienes fueron trasladados a la unidad de flagrancia de Quito para la respectiva toma de versiones. Fiscalía General del Estado, transparencia y honestidad al servicio de la ciudadanía. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado.